La música en el espacio es algo muy importante para la moral de la tripulación, para su apoyo psicológico. La música en el espacio es tan importante que los astronautas del transbordador espacial eran despertados cada mañana desde la Tierra con una canción. La astronauta canadiense Chris Hatzel lo recuerda muy bien. La música para la tripulación del transbordador espacial sonaba para despertarnos como si fuera la alarma de un reloj. Debía de empezar mientras dormíamos. Mientras aún dormías, la primera cosa que oías era un pequeño clic del sistema de comunicaciones y luego desde esos diminutos altavoces baratos salía la música atronadora que sonaba por todo el transbordador. Frank de Winnie, astronauta de la Agencia Espacial Europea, fue durante seis meses comandante de la Estación Espacial Internacional. Se llevó al espacio su lista de temas belgas junto a grandes éxitos, de esos que levantan el ánimo. Mi música favorita era el rock and roll porque te anima, te da energía, te pone de buen humor. También me gustaba escucharlo. Por supuesto, teníamos a todos los artistas de rock and roll de mi juventud en Flandes, Bélgica, como The Kroeners o Raymond van der Groenewood. Pero también escuchaba, por ejemplo, a Bruce Springsteen, a Los Kings, a Dire Straits, es el tipo de música que me llevaría. A veces eran los propios astronautas quienes hacían música. Thomas Reiter de la ESA protagonizó esta sesión de improvisación junto a Chris Hadfield en la Estación Espacial Mir. Tomás Reiter es un buen guitarrista. Toca guitarra clásica y había una guitarra vieja en la estación rusa Mir, así que tocamos un montón de canciones que no sabíamos todos. Canciones que eran especiales para nosotros. A muchos astronautas la música les conecta con la vida en la Tierra, mientras que en nuestro planeta algunos astrónomos obtienen la inspiración musical de las mismas estrellas. Desde tiempos de Platón, los científicos que las contemplan han encontrado una conexión entre la disposición de las constelaciones y la música. En los últimos años, las ondas de radio y plasma han sido transpuestas para producir un sonido audible. Philip Sarca, del Observatorio de Paris-Médon, es uno de esos astrónomos que experimenta con los sonidos del espacio. Podemos tomar directamente la energía recibida de las ondas de radio del Sol y producir con ellas una imagen sonora. Evidentemente no es un verdadero sonido porque entre el Sol y nosotros existe esencialmente el vacío del espacio y el sonido no se propaga en el espacio, pero hacemos una imagen sonora. Y aquí, por ejemplo, una imagen de una erupción solar, la expulsión de electrones muy acelerados, muy rápidos a través de la corona. Sarca ha acogido actividad electromagnética de fuentes de todo el sistema solar y las ha convertido en sonidos audibles. Su objetivo es ayudar a que la gente comprenda un poco mejor lo que ocurre en el Sol, los planetas y la Vía Láctea. Los resultados sonoros resultan muy sorprendentes. Cuando nos acercamos a los polos de Saturno tenemos emisiones de radio muy particulares que aportan un sonido muy estructurado. A veces los haces de electrones entre Júpiter y su satélite Io son tan rápidos que el tiempo no se comprime. Tenemos la impresión de escuchar cantos de pájaros, que son pequeños haces de electrones que viajan entre Io y Júpiter. Los telescopios que escrutan la Vía Láctea captan señales de púlsares, estrellas muertas que se han reducido de forma dramática, pasando de un diámetro de un millón de kilómetros a otro de solo 20. El púlsar que vamos a escuchar aquí se encuentra en la constelación de la jirafa, hace un giro sobre sí mismo en dos tercios de segundo, que da lugar a esto. La rotación de estos púlsares puede llegar a mil o a varios miles de giros por segundo, lo que llamamos púlsares de milisegundos. Y hay una observación de un cúmulo de estrellas en la frontera de nuestra galaxia que ha sido transpuesta en sonido. Podemos escuchar una especie de sinfonía cósmica compuesta por la superposición de señales procedentes de esta veintena de púlsares. La sinfonía cósmica ha impresionado a los músicos de Kronos Quartet. Este grupo de música clásica contemporánea ha trabajado con el compositor Terry Rilley y el astrofísico Don Garnett en la creación de una pieza llamada Sun Rings, Anillos del Sol. Está formada por el mismo tipo de transposiciones de sonido desarrolladas por Philip Sarca. Rilley toma fragmentos de melodías de las observaciones espaciales y las transforma en temas musicales. La historia de Sun Rings comenzó cuando recibimos una llamada del director del programa artístico de la NASA. Nos preguntó si Kronos estaríamos interesados en incluir en nuestros conciertos algunos de los sonidos grabados en las expediciones de la sonda espacial Voyager. Para Kronos la creación de Sun Rings fue como un viaje espacial. Tengo una gran colección de sonidos de insectos, animales y pájaros y diferentes aspectos de la naturaleza de todo el mundo. Cuando escuché esa grabación de la NASA me di cuenta de que existe otra parte de la naturaleza que no había escuchado nunca. Había silbidos, había sonidos muy extraños, parecidos a chillidos de animales. Fue sorprendente porque realmente me parecía que se había grabado un universo entero de información sonora. Fue sorprendente. Fue sorprendente porque realmente me parecía como un universo entero de información sonora que estaba grabado. Miro y veo el sol y parece una enorme célula, una célula viva. Resulta profundamente inspirador cada vez que lo miro. Para los astronautas en órbita, el sentimiento místico de ingravidez se corresponde con una extraña mezcla de sonidos. Algunos se vuelven familiares, otros son únicos y los acompañan el resto de sus vidas. Cuando es realmente diferente durante un paseo espacial, cuando estás solo dentro de tu traje espacial, estás solo en el universo. Y como la presión es baja, todo se vuelve muy silencioso. Y el sonido dominante que escuchas, el sonido que se superpone a todo lo demás, es el sonido de tu propia respiración. En la estación espacial, cuando estamos ante el sol, la nave se calienta, cuando estamos en la oscuridad se encoge un poco, por lo que también a veces oyes ruidos metálicos. Al comienzo es un poco extraño, te preguntas, ¿qué está pasando aquí? Mientras estás agarrado al exterior de la nave espacial, mirando cómo el mundo gira a tu lado en una sinfonía visual propia, eres plenamente consciente de tu propia vida. Por supuesto, entrar en la atmósfera a la velocidad de Mach 25, 25 veces la velocidad del sonido, produce un infierno de sonidos en la cabina. También escuchas el sonido de los motores impeliendo para estabilizar y controlar la nave. Esto también es algo espectacular. Por supuesto, esto sucede mientras estás en una especie de bola de fuego, porque el vehículo alcanza en el exterior unos 2.500 grados centígrados. Es realmente una bola de fuego lo que ves a través de las ventanillas. Y luego ese sonido semejante a un grito producido por la corriente de aire es bastante espectacular. ¡Suscríbete al canal!